Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Andro4All, que poquito queda para el Merry Christmas. Bienvenidos a todos, que tengáis un buen lunes, como dice Carlos, estamos muy cerquita ya de Navidad, preparados porque aquí en Andro4All, evidentemente, tenemos mucho espíritu navideño y... No hay más que ver la decoración. Somos como NoPlay, que tiene todo el año decorado de Navidad, y haremos alguna cosita, algún vídeo de celebración, algún vídeo con gorra de Papá Noel... Es un clásico. Lo de siempre, pero hoy no, Carlos, hoy es lunes, hay que ponerse en serio porque hay que contar las noticias. Claro que sí, es final de año y la verdad que uno puede creer que no hay demasiado que contar, pero siempre, afortunadamente, Android nos nutre de un montón de noticias. Vamos a empezar con una relativamente importante, sobre todo porque Lenovo ya ha empezado a sacar su hoja de ruta de cuáles van a ser los terminales, que actualizarán a Marshmallow Android 6.0. Muy bien. Y entre ellos podemos encontrar que durante el mes de marzo, primer trimestre, el K3 Note, el Vive X3 y el Vive P1. ¿Qué pasa? Esto en China se te lo vendieron mucho, pero... Claro, en China sí, y puede que le denomere que en algunos países, pero bueno, únicamente, como ya sabéis, Lenovo, Motorola, queremos hacernos eco, veremos cómo van, pero bueno, siempre se agradece. Sí, pero vamos a parte, tercer mayor fabricante, sí, el fabricante que vende en tercera posición de todo el mundo, con lo cual, exacto, no hay que despreciar los números y el potencial que tiene alrededor del mundo. Y buenas noticias, al final, que se cede en la actualización, no solo los terminales que tienen de Motorola, que ya sabéis que adquirieron esta compañía, sino que los propios de cosecha propia de Lenovo, pues también tengan en cuenta esta actualización 6.0 y relativamente pronto, hablando del primer trimestre del 2016. Eso es, vamos con una noticia que a mí personalmente me ha sorprendido bastante, y veremos si es una realidad o al final se queda en un simple rumor. Se filtran características de un posible OnePlus 2 Mini a través de una web, es GFXBench, ya es bastante clásico este tipo de... Que no está importante con Android, Motorola, todos lo sabemos. Claro que no, pero bueno, ahí aparecen una serie de filtraciones y unos datos que nos llaman bastante la atención. Vamos a hacer un pequeño repaso para que veamos las diferencias que pueden haber con el que tú estarás pensando, con el OnePlus X. Pues en este caso es un terminal más pequeñito, 4.6 pulgadas, Full HD, llevaría el 810, a diferencia del 801 que lleva el OnePlus X, 3.6 de memoria RAM, 64 de... ¿Qué le ha pasado a tu voz? Se ha perdido por el camino. Estoy un poco en serio. Me ha atacado un poco la garganta este fin de semana. Y luego la verdad que en este caso cámara de 12 megapíxeles, como vemos no encuentro demasiado sentido, porque es que me parece mucho OnePlus X. Sí, a ver, se parece bastante. Sería un mini en toda regla en este caso, porque seguiría siendo un terminal bastante potente, como también lo es la OnePlus X, es importante recalcarlo. Unas dimensiones bastante, bastante contenidas por debajo de las 5 pulgadas. Bueno, para aquellos amantes de los terminales top, muy pequeños, veremos también qué tal es su acabado, qué podría traer este mini. Y veremos, no sé, yo, como tú dices, yo sinceramente no lo esperaba, no lo tenía en mi hoja de ruta, pero parece que OnePlus va creciendo, va ampliando mercado y no sería descabellado. No, pero a mí sería un poco marear, ¿no? O sea, no sé, saca una tablet, o saca otra cosa, no sé, pero veremos a ver qué hace la gente de OnePlus. Muy bien, Carlos, dicho esto, noticia... Ojo, ¿eh? Porque aquí tenemos noticias contradictorias de una semana a otra. La noticia es la siguiente. Sony presentará dos nuevos tope de gama con Snapdragon 820 el año que viene. Vamos a ver. Como sabéis, venimos con especulaciones por parte de Sony y la familia Z6. Primero, se habló de que vendrían 5 terminales distintos de la familia Z6. Ahora parece ser que vendrían dos tops con este nuevo procesador, no se sabe si vendrían acompañados de terminales más pequeños. Hay un poco de confusión con el tema. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Veremos. Pero claro, no cosa no quita la otra. Claro, claro. O sí. O sea, no sabemos. De esos seis, entiendo que algunos únicamente vayan con 820 y Sony ha demostrado, sobre todo en la nueva gama media que estamos pendientes de utilizar, que también ha optado por procesadores de gama media de Qualcomm y también ha tirado algunos por MediaTek. Tenemos por la oficina la C5 Ultra, que sabemos que muchos de vosotros que lo queréis ver, pero lleva MediaTek. Lo que quiere decir que, oye, no tiene por qué ser todo 820. No obstante, veremos. Lo que parece claro, llama, que en el C6 de las Vegas que asistiremos no se presupone que haya nada en cuanto a movilidad de Sony. Esperemos que no. A ver, me gustaría, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de las presentaciones de Sony. Me encantan todas las presentaciones de smartphones, pero sí que es verdad que parecería un poco pronto, ¿no? Y en el Mobile sería pronto. O sea, sería hasta muy pronto. Lo que pasa es que el Mobile, yo creo que sí, ¿no? Claro, pero hostia, si es que el Z5 sale hace nada. Bueno, en fin, no sé. Seguiremos de cerca la evolución de esta familia Z6. Supongo que la veremos en no mucho tiempo, aunque evidentemente no va a ser en Seas de las Vegas. Y os seguiremos contando si habrá seis terminales, si habrá cinco, si habrá dos, si habrá tres, o qué pasará con toda la familia. Pero bueno, como siempre, con ganas de verlo. Toda la familia. La familia es muy importante en esta fecha navideña. La familia, la familia. Yo tengo un poco de eso. Vamos con el Samsung Galaxy S7. ¡Tú vayas! Esto es lo que me lo peta, ¿eh? Esto lo pones en el título y ya tienes 3.000 reproducciones más. Es verdad, eso es así. Y 30. No, la gente dice Samsung, no, pero al final la gente quiere noticias del S7. Y oye, más rumores y detalles que parecen apuntar algunos detalles del nuevo Book Insignia. USB tipo C, vuelta de la microSD y lo más importante, casi con total seguridad, 3D Touch o como Samsung quiera llamarle. Force Touch o como le llamen los coreanos a lo que sea. Apretar la pantalla y que se note la presión. Pues sí, lo del tipo C, bueno, era obvio ya que se iba a venir. Lo del Force Touch, bueno, se empezaba a rumorear, ¿no? Que evidentemente la mayoría de terminas lo van a ir incluyendo. Y a mí lo que me sorprende es que vuelva la tarjeta microSD. Bueno. Sinceramente, no lo esperaba para nada, ¿eh? Yo empezaba a dar por muerta esta tecnología. Pensaba que poco a poco se iba a ir excluyendo. Veremos a ver si se confirma esto y cómo afecta esto al diseño, si lo afecta. Veremos qué hace Samsung. Bueno, interesante cuanto menos, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de probar un 3D Touch de Samsung que estoy seguro que los coreanos si lo implementan. Además, le habrán dado software, lo habrán añadido bien al sistema operativo. Con ganas de verlo. Sí, una de las cosas que tiene TouchWiz, que igual no te gusta, es que le meten bastante mano. Pero afortunadamente, gracias a eso, también se pueden ver este tipo de mejoras, ¿no? Bueno, veremos qué hacen los coreanos, que sin duda el tema de la presión de pantalla es acostumbrado. Porque ahora todos los fabricantes se van a subir al carro. Yama, hay un terminal que ha pasado un poquito de puntilla y mucha gente en el top... Poquito, ¿no? Pasado cual bailarina en Chochosky. ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. A mí me ha sido un gallo, porque acabo de desvariar. Intentaba hablar de un ballet ruso, yo qué sé. Muy bien. Oye, mucha gente en el top ha dicho, oye, ¿por qué no habéis metido el Motorola en Moto X Force? Ya lo dijimos, en el top de finales de año nunca metíamos terminales que no habíamos realizado. O sea, por eso no estaba en el top. Y mucha gente dice, oye, es que es un pepino. Y es que son 5,4 pulgadas, 4HD, con una pantalla especial para poder evitar golpes, 3 GB de RAM, 3.670 mAh, 21 megapíxeles, Android 6.0, un bicho. Y esta noticia, ¿por qué viene? Porque llega a España. Y ha llegado casi de puntillas. Sí, ha llegado de golpe y porrazo. Como dices, un buen terminal, terminal de gama alta, con buenas especificaciones. Tampoco es que sobresalga infinitamente con respecto al resto. Y quizá una de las cosas más llamativas, estaríamos hablando de la protección Shutter Shield, esta que estamos viendo en Motorola, que es una protección a los golpes para la pantalla, que lo hace muy resistente, caídas de ciertos metros, sin problema, no se rompe la pantalla. Le hemos visto pasar una rueda por encima y tampoco se ha roto. Así que quizá sería una de las cosas más llamativas, porque el resto de cosas ya lo habíamos visto un poco en la gama de Motorola de terminales. Y que llega a España de forma oficial y ha llegado casi por la puerta de atrás. Pero, bien que llegue. Motorola, déjanoslo, pero cuando nos lo dejes, vamos a hablar con vosotros para decirlo. Si nos lo dejáis. Vamos a llamar a Camionero Geek, que le pase el camión por encima. Claro que sí. Tenemos que hacer alguna putada, si no, si tenéis una pantalla hiperresistente, vamos a verlo. Y comprobarlo. Yo quiero pillar, yo tengo un martillo pilón en mi casa, eso de dentro. ¿Qué haces con un martillo pilón en tu casa? Para abrir, ¿has intentado abrir una lata de atún sin abre fácil? Pues yo utilizo un martillo pilón. Muy bien. Bueno, vamos con más, Carlos. Próxima noticia es que parece ser que el Qualcomm Snapdragon 820, que ya había pasado por AnTuTu, está pasando por más benchmarks y, evidentemente, sigue levantando muy buenas críticas, al menos, de este tipo de pruebas. Es un chico fácil, ¿eh? El 820 se va con cualquiera. Y se apuesta y se deja probar por cualquier página web que se le preste. Para ver aquí, muy buenas sensaciones y nos hemos cansado de repetirlo. Este año, el Qualcomm tiene la necesidad del 820 que funcione muy, pero que muy bien. Exynol lo está haciendo de la leche, el nuevo 950 de Kirin de la gente de Huawei es un magnífico procesador. Qualcomm, el 820, te tiene que salir muy bien, que la gente está apretando, pero sin duda parece que toda la gente que está probando, fantástico. Parece que el tema de la temperatura está relativamente controlado y dicen que es un 30% más eficiente que la generación anterior. Bueno, esto sería muy buena noticia, ¿eh? Si se confirma, como siempre, esperaremos a que esté montado en algún terminal, que nos llegue, lo probemos y os contamos un poco sobre la tecnología. Y vamos a continuar con otra noticia positiva, ¿eh? Esta me ha gustado, ya que el OnePlus X sin invitación estará una vez por semana. Así que apúntatelo en la agenda, una vez por semana, OnePlus X se puede comprar sin invitación. Carlos, creo que son los martes. Cada martes a partir de las 4 de la tarde. ¿Por qué las 4 de la tarde? Me imagino que se llaman el barrio chino. ¿Cómo mal? No, me imagino que la tarde. No puedo comprarme un OnePlus de buena mañana, nada más levantarme. No, yo imagino que, claro, a las 4 querrás decir que en China es por la mañanica. Digo yo, ¿no? Tendría todo el sentido. Muy bien. Así que nada, un magnífico dispositivo. Si no te lo quieres comprar en una tienda china, que la posibilidad, en la review tienes en la descripción un enlace. Si lo quieres oficial por tema de garantía y demás, lo cual, respeto totalmente, que sepas, cada martes te lo puedes comprar súper recomendable. Muy recomendable este terminal. Desde aquí, ¿eh? No dejamos de insistir en ello. Actualizaciones. Y antes hemos hablado de Samsung y aquí tiene mucho sentido que también hablemos de cuánto van a llegar el Marginal, ya que es uno de los fabricantes que más vende. Primer trimestre de 2016. Voy con la lista, ya, que hay bastante. Venga, da el calor. Note 5, Note Edge, Note 4, variantes de Note 4. S6 con todas las variantes. S5 con todas las variantes. ¿Todas? Sí. Galaxy Alpha, Tab A. Galaxy Alpha, ¿eh? Sí, sí. Esto es bueno, ¿eh? Porque parecía como una prueba rara que no sabíamos si iba a tener continuidad. Bien. Yo también. Galaxy Tab S2 en dos versiones. De 9,7 y 8,0. Oye, muy buena noticia es la gama alta. Eso sí, solo me chirría un poquito ver que por lo menos de inicio no aparece la gama A. Con su A5, su A3, que se ve A7 también. Bueno, oye, primer trimestre veremos qué tal va. Y por cierto, quiero hacer una mención, ahora que he visto el S5. Ahora, pues imagínate que por campaña navideña. Se está viendo el S5, el otro día lo vi, por 120 euros, tío. Sí. Que no es lo último, lo último. Pero, hostia, no me parece mal precio. Sí. Yo también lo vi. Ahora que va a actualizar. Yo también lo vi. Sí. Me levantó un poco de algo en mí. O sea, me surgió algo que no sabía si me gustaba o no esta noticia. Pero sí, cuanto menos el S5 está a un precio llamativo. Venga, Carlos, vamos a continuar. Vamos a hablar de Sony, ya que parece que está desarrollando una batería, ojo, de azufre, que podría durar 40% más. Todos sabéis que hay muchos movimientos en torno a las baterías. Estamos viendo, creo que es Huawei, una batería que se carga un tiempo record en un minuto o algo así, se carga entera. Estamos viendo, pues bueno, bastantes avances. Y parece que esta tecnología de azufre estaría preparada para el año 2020 y aguantaría un 40% más. Sí, y además de esto, ojo, no solo en cuanto a la eficiencia, sino que sería un 30% más pequeña, lo cual le favorecería diseños todavía más delgados de los smartphones que estamos viendo, que es una auténtica laguna. Azufre, no azafrán. Azafrán lo que echas en la paella. Azufre, no eches azufre a la paella. Mejor que no le eches azufre a la paella, porque no sería muy recomendable. Y vamos ya, Carlos, con la última noticia para cerrar. Una noticia también que me gusta bastante, ya que parece ser que la multiventana, multitarea real en la misma ventana, uno a cada lado, llegaría ya por fin de forma oficial en Android 6.1. Y creo que estas son buenas noticias. Buenas noticias, porque ya hablamos de esto, pero dimos por hecho que esto se vería en 7.0, en Android N, Android Nutella. Pues parece que igual se ponen las pilas antes y sale realmente Marshmallow, y no tenemos que esperar la última versión. Así que buenas noticias, que llegue de forma nativa, ya salen una serie de pantallazos para ver un poquito cómo queremos ejecutar la multiventana. O sea, es una realidad, solo falta esperar. Sí, también entendemos que no todo el mundo lo va a usar, ni en todos los dispositivos, sobre todo en aquellos que no sean muy grandes, tiene menos sentido. Pero sí que nos gusta que lo halladan para dispositivos como tablets, que de verdad le pueda sacar partido, o algún tablet para utilizar dos cosas de forma simultánea. Así que, muy bien por parte de Android, si realmente, finalmente en 6.1 tenemos ya esta multiventana. Así que nada, estas han sido las noticias de la semana en Android for All. Como siempre te invitamos a que visites nuestro segundo canal, Reviews for All, donde también vas a encontrar noticias, en este caso, de ámbito tecnológico más general, dejando de lado las de Android, porque oye, hay mucho que contar. ¿Podemos ir ya, Carlos, a disfrutar de la vida? Venga, disfruta de la vida.